Bueno, bueno, se vas apiñando las manos hasta que como fácil llega, ¿eh? ¡Qué impresión! ¿Qué? Me acabo de dar cuenta que atrás tenemos un cacho de raíz. O sea, está medio árbol para afuera, en el aire. Amigos, y de esta manera bien power con Eros, con su tracción delantera dándolo todo, empezamos un nuevo video. Entonces también dándolo todo, un gran pero gran piloto de este equipo. Sube, 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 sube. ¡Ah! Subió, pero ¿qué pasó? De San Vicente. ¿Cómo voy a descansar en las termas de San Vicente? Actualmente seguimos en el eje cafetero y hoy estamos yendo a hacer una actividad que nos recomendaron un montón, que es ir a conocer unas termas, las termas de San Vicente. Porque no solamente hay café en el eje cafetero, también hay muchas cosas de la naturaleza para conocer. Y el camino hacia estas termas está todo de ripio, que hacía un montón que no tomábamos un camino de ripio. Igualmente está transitable. Yo me hago una pregunta. ¿A dónde quedó esa Fernanda que gritaba a más no poder y moría de miedo cuando pasaba al lado de un precipicio? ¿Qué hizo el viaje con esa Fernanda? ¿A dónde está? Porque no la encuentro. Yo creo que te la olvidaste en Ushuaia, ¿eh? Me la olvidé en Ushuaia, ¿no? Cuando pasé el paso Garibaldi ya está, estuve curada de espanto. No tengo más vértigo de estar con Eros y un precipicio al lado. Puedo disfrutar del paisaje. Qué hermoso. Qué hermoso que es viajar y que me permita evolucionar un poco, crecer. Y si acá hay gente que no nos conoce, gente nueva que se está sumando de Colombia, le queremos decir que yo soy José. Ella es Fer, mi novia. Y vamos viajando durante tres años y medio por todo América. Y actualmente estamos recorriendo las rutas colombianas. Y nos está encantando este país, la verdad. Hay un montón de cosas para hacer. Muy lindo, muy linda la gente. Y acá estamos, disfrutando de un camino de Ripio, que como dijimos hace mucho que no agarramos. Yo creo que la última vez fue allá por Bolivia. Así que si estás viendo este video por primera vez y no nos conocías, te invitamos a que te suscribas. ¡Qué gratis! Nos está preocupando un poco pensar en el regreso porque realmente hay demasiada bajada. Hay muchas calles así con mucha bajada y aparte está un poco mojado el piso. Como que se ve que acá llueve, deja de llover. Y bueno, bajarlo es fácil. El tema va a ser subirlo. Todos nos podemos vivir en las termas, me parece. No, sí, porque la bajada esta es muy prominente. Entonces, más el piso embarrado, eso me preocupa. Amigos, llegamos a las termas a las doce y media del mediodía y picaba mucho el bagre, como dice José. Sí, picar el bagre significa que tenemos hambre. Y venimos a comer directamente, no metimos a ninguna terma. Miren lo que me pedí. Arepas, que es algo muy típico que se pide acá. Chorizo. Este chorizo es muy bueno, parece muy argentino este chorizo. Me gusta. Y te diste en un montón de lugares ya el chorizo. Sí. Es algo muy común. Estos dos chorizos con dos arepas salen 5 dólares más o menos, 20 mil pesos. Pero lo lindo es que viene con esto. Esto es muy top. Esto es como que vas a comer a un castillo y te sirven así, viste. Sí. Y bueno, y viene con papas fritas también el plato. Muy carnoso, muy bueno. Tiene buen gusto, eh. Bueno, acá vino mi plato, que vendría a ser una tortilla con láminas de papa, eso decía el menú. La verdad tiene mucha pinta y muy, pero muy buen olor. Es la primera vez que veo tortilla con tupo arriba. Sí. Parece muy bueno, eh. Así que ahora sí, amigos, buen provecho. Bueno, terminamos de cenar y nos dieron un tinto, que no es un vino, es un cafecito. Vamos a probarlo. No podemos estar en el eje cafetero. O sea, desde que entras a Colombia, y supongo que hasta que salís, tenés que tomar un café cada día. Un minuto. No. Sí, está rico, pero está muy fuerte este. Me gusta más el café suave. Y la siguiente es agua panela. Es caliente. Es como una mielcita. Es como una miel líquida. Muy rica el agua panela, eh. Bueno, vamos a las termas. Necesito ir urgente a las termas, porque hace tres días no nos bañamos, pues se nos rompió la bomba de agua. Y esto ya no da para más. Realmente, mi cuerpo pide agua. Amigos, ahora sí, hemos llegado a las piletas. Acá, tras mí no tengo una. Se ven bastante buenas. Recién la toqué y está bastante calentita. Pero el complejo es bastante grande. Yo les quiero mostrar una cosa. Tenemos montaña de este lado, montaña de este lado. Allá hay una pequeña cascadita. Y el río corre por acá. Y acá es el río que acabamos de cruzar recién. Que también no podemos meter, obviamente, ¿no? Siempre cuando uno empieza a meterse en las termas, tiene un poco de frío. Afuera la temperatura, más o menos, está entre 15 y 20 grados. No hay mucho. Y entonces, ponerse un poco desnudo y meterse a esta pileta, la verdad que se complica un poco. Quiero saber temperatura. ¿Muy frío o muy caliente? Es que hace mucho frío afuera y entonces se siente mucho la diferencia de temperaturas. Creo que está re caliente. Otra vez portándose mal en las termas. A ver, en las termas de Ecuador te portaste muy mal. Vos también. Hiciste mucho lío. La gente como que... No le gustó que hagas tanto lío, ¿eh? ¿Vos te vas a portar mal acá también? No. Es que le gustó a la gente que hagas más lío. A la gente le gusta que nosotros nos portemos mal. Che, no. Yo no sé para qué insistimos con venir a Terramas y siempre nos cuesta. No, es que realmente está muy caliente. A mí me mata porque nos da muchos consejos acerca de cómo deberíamos meternos. Pero cada cuerpo tiene su temperatura. Está caliente. Me joda. No está tan caliente. Ah, pero quemó un poquito. Sí. Se la bancaste vos, ¿eh? Yo ya me acostumbré y cuando saco la pierna se ve que está un poco roja. Bueno, hay un cartel gigante que te recomienda que solamente por 20 minutos estés en esta pileta. Porque creo yo debe ser de las que tienen la temperatura más alta. No creo. Para mí hay otras más altas. ¿Más altas decís? Sí. Oh, Dios. Ah, está re hondo. Y algo que me parecía muy importante contarles es el precio de estas termas. A ver, tenés distintas opciones para elegir. Nosotros elegimos la opción más barata que equivalía a 70 mil pesos colombianos. Que equivalen más o menos a 17 dólares más o menos por ahí por persona. O sea, entre los dos gastamos 35 dólares. Y lo único que incluye nuestra estadía acá es las termas. Y un lugar que hay como un vapor. Que podés solamente estar 5 minutos nada más ahí. Eso cuando me dicen que podés estar poco tiempo... Es que es heavy. Es que es complicado. Y bueno, también te incluye el estacionamiento que vale 5 mil pesos colombianos. Que sería más o menos un dólar. Pero lo que estábamos hablando con José es que acá todo hay que pagarlo. Literalmente todo lo que hagas te lo van a cobrar. En general creo que Colombia es así. Hasta ahora no. Nos hemos dado cuenta que muchos lugares están privatizados. Y tenés que pagar una suma bastante elevada de dinero. Nada que ver con los países con los que veníamos antes. Igual se entiende que no, que las termas como dijiste vos te cobren. Con unas termas con pileta y baños y todo esto se cobra. Y el mantenimiento. Y aparte a donde está ubicado estas termas está muy buena. Unos 20 minutos y tenés que salir. Es muy importante mantenerse hidratado cuando uno viene a las termas. Como saben yo soy medio de presión baja y me tengo que cuidar bastante con esto. Pero bueno por suerte ya comimos, hicimos la digestión y ahora disfrutamos de las termas. Algo que me llamó mucho la atención que nunca vi en otras termas. Quizás no había prestado atención ni hay, pero nunca lo había visto. Y es que tienen rampas para personas con capacidades diferentes, para personas que pueden ir ahí con la silla de ruedas. La verdad que está buenísimo eso, nunca lo había visto. Eso la verdad que se valora muchísimo. Porque no se ve seguido. Y hay algo muy pero muy bueno de este día es que es lunes. Sí amigos, venimos a las termas un lunes. Íbamos a venir ayer que era domingo pero nos dijeron no. No vayan a ningún lado un día domingo porque se llena de gente. Y estamos casi solos. Ahí hay un par de chicos, una familia, por allá hay otros más. Pero la verdad que estamos prácticamente solos. Y es creo que una muy buena recomendación tener esto en cuenta. De que los fines de semana en Colombia en general a donde vayas explota de gente. Entonces nosotros que tenemos la posibilidad de los fines de semana guardarnos. dejamos aeros estacionados y pasamos el día trabajando o adentro de Eros. Así que a tener en cuenta eso. Porque hay mucha gente aparte de vacaciones. Sí, porque es vacaciones de invierno. A ver, no hay invierno acá en Colombia. No hay invierno, hay solamente verano. Pero bueno. ¿Cómo le dirán acá en Colombia? Vacaciones de... Vacaciones, ¿no? Porque invierno, invierno, como frío, no existe. Pero tengo frío yo. Está fresquito porque estamos altos, mirá. Ya las montañas en nuestro alrededor. José está catando la segunda terma del complejo. Y dice que está más tranquila, que no está tan caliente. No sé si porque tengo el cuerpo acostumbrado al calor, pero... Claro, eso puede ser. Está muy tranquila. Muchas personas vienen a las termas para curarse dolores musculares, para curarse dolores articulares. Te duele un poco la espalda, ¿eh? Te duele la espalda. Te duele la espalda. Te duele la espalda. Claro. Bueno, aprovechá. Así se te va el dolor. Bueno, acá el valiente del equipo se va a meter. Ah, la mierda. Nos dicen por acá que está... es muy fuerte. No, ¿ustedes se metieron y salieron rápido o...? No. Sí, un ratito y no. Ah, un ratito y salí rápido. Dice que son cinco minutos nada más. Creo como podrido, ¿no? Es que es el olor del azufre. Seguramente, me imagino. ¿Hay que ser un cepillo con gorro o sin gorro? Sin gorro. A ver. Bueno, José, suerte. Yo no me meto porque me desmayo al instante, seguro. Acá abajo... ¡Uh! Se empaina todo. Ven, acá abajo está el agua que está pasando muy, muy caliente. Ah, es verdad. Pasa el agua por ahí. Qué tremendo. Bien natural es esto, ¿eh? Bueno, te dejamos tranquilo, José. Chau. No, no, no. No, no, no. Me voy, me voy. Realmente hace mucho calor ahí adentro y, aparte, hace tanto frío afuera que el contraste de clima es realmente muy fuerte. Así que, yo mejor me quedo afuera. Me encantaría poder disfrutar de esas cosas, pero mi impresión siempre está por el episodio. Ven, acá está el sauna y acá está el río, que seguramente sea el que pase por ahí adentro y ahí abajo. A ver. Vamos a tocarlo. Ah, está súper calentito. Hermoso. Hermoso el clima del agua. Y, por el otro lado, continúa saliendo el agua desde ahí y se va para allá abajo. Ven desde acá arriba, les muestro mejor cómo se ve el sauna. Como ven, es bastante pequeñito y de este lado es a donde pasa el agua y para allá continúa. Ven todo el vapor que sale por ahí. Me encantan los beneficios que brinda la naturaleza de forma natural. El cambio de clima es tremendo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien caliente. ¿Vos tenés más a meterte? Es que yo ya me metí esos dos segundos y me bajó la presión. Hay algo muy bueno de estos que te abre todos los poros. Me encanta el vapor acá. ¡Ay, qué bueno! Pero ahora el cambio de clima, de calor a frío, se siente muy bueno también. Esta es la tercera que me meto después del sauna. Está a 30 grados esta laguna, que se llama laguna termal. Es la más cerca del géiser, porque acá arriba en la montaña hay un géiser en el cual sale toda esta agua bien, pero bien caliente. Y me llamó mucho la atención porque tiene una alta composición de minerales. Tiene un gran contenido de yodo. Que lo que hace es que ayuda a que se generen millones de microorganismos y que se convierten en algas. Que supuestamente son muy buenas para la salud, el bienestar, para la belleza, para estar más bonito. ¿Pero entonces hay algas ahí abajo? Sí, pero hay calor. Me quema todo acá. Tan caliente está. Colombia nos tiene calientes, che. La verdad que es muy caliente. Ese va a ser el título del video. Y dale like al video si todavía no lo hiciste. Suscribite si todavía no lo hiciste. Porque además te vamos a contar los beneficios que trae esta laguna termal. Que está recomendada para la regeneración de las células de la piel. Y ¿sabes qué? Evita el envejecimiento. Espectacular. Yo te cuento toda esta historia mientras José está ahí todo comodito y descansando. Hola, ¿qué tal? ¿Esto es para hacerse lo de lodoterapia? Arenaterapia. Ah, arenaterapia. ¿Y se hace acá mismo? No, 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 no. O sea, acá. No, 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 no. Bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Pues a 60.000. Y la de lodoterapia también se realiza acá. Y también tiene un costo de 60.000. Debería agendar en recepción. Y pagar allá. Gracias. Bueno, aparte de la lodoterapia, hacen el tratamiento de arenoterapia. Tengo entendido que es para que te exfolien la piel. Voy a decir una cosa. Estas termas, la verdad, están muy buenas. Me gusta el lugar donde está. Pero te quema hasta el... Sí, te quema demasiado. Hay que salir, pero a cada rato, ¿eh? Uno no se puede quedar mucho tiempo acá. Pero yo me acuerdo, Fer, no sé si vos te acordás, el primer video de americano. ¡Ay, sí! El primer video de americano fue en unas termas... ¿Cómo olvidarlo? Sí, sí. Igual lo pueden buscar, van al primer video y listo. Pero a ver, ¿quién se acuerda a dónde fue el primer video de americano? ¿Alguien de acá que está viendo este video vio el primer video de americano? Porque, bueno, fue también en unas termas. En ese caso, en la costa atlántica. ¡Qué olor a milanesa! Fer está sintiendo mucho olor al agua porque tiene como unos sulfuros, ¿no? ¿Ese olor de la milanesa viene del agua? Qué sé yo. Ah, pero es delicioso. Me hace igual la boca de estar acá en este olor a milanesa. Es como un sulfuro, como viste el huevo. ¡Qué rico! Por favor, ¿qué van a comer milanesa que me dio? Lo bueno, Fer, que si te ahogás tenés el salvavidas ahí. Te lo tiro y ya está. Igual, mirá. En todos los lugares te dice cuánto mide. 1,40 en este caso. Estamos bien. Bueno, venimos caminando por ese sendero y encontramos un río que también es de agua termal, al parecer. Creo que llegamos a la parte más interesante, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Me encanta un río con agua calentita. Es el mundo ideal. Yo creo que llegó la mejor parte, como dijiste vos, ¿eh? Estoy muy contenta. Estas aguas te liberan endorfinas sin duda. Está muy calentito. Y creo que realmente se me llena la panza de mariposas. Porque nunca estuve metida dentro de un agua rodeada de... ¡Ay! No pasó nada. Era mi víctima. Rodeada de tanta vegetación. Y lo mejor de todo esto, ¿saben qué es? No hay mosquitos. Porque claro, creo que estamos un poco sobre la altura. No estamos bajo, bajo. Entonces no hay mosquitos. Quizás hay mariposas de colores hermosos. Pero mosquitos que te pican y te contagian, dengue no hay. Che, escuchame. Yo pensé que tenías mariposas en la panza porque estabas enamorada de mí. También. Me encanta estar acá juntos. Parece una papa más que un corazón. Esta es la temperatura justa. Ay, qué placer. ¿Por qué no todas las aguas del mundo tienen este clima? Hasta luego. Venga, un placer. Que les vaya muy bien. Que venga. Buen viaje, ¿no? Que disfrute. Me ha gustado mucho conocerle. Gracias, amigo. Lo mismo. Venga, adiós. Chao. Chao. Que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, y todavía no les mostramos lo mejor de este lugar. Hay una mini cascada. A ver, vamos. Igual. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí. Pero bueno, si me vas apoyando las manos, es como fácil llegar. Es increíble. Una de las cosas más lindas que estuvimos hablando acá con Fer es que, obviamente, estás en el medio de la naturaleza, como hemos dicho más de mil veces en este video. Y es lo más lindo de venir a estas termas. Yo creo que este lugar, el río, directamente es la parte más, pero más linda de las termas. Porque se ve un paisaje mucho más natural. Y podés ver arriba y estás en el medio de la selva, parece. Porque está todo verde, todo verde. Y afuera está fresquito. Es lo más lindo. Venir a las termas cuando afuera está fresquito. Uy, se me agarró una garrapata. Se me agarró una garrapata. Soy una garrapata. Soy un... Chao, qué impresión. ¿Qué? Me acabo de dar cuenta, de atrás tenemos un cacho de raíz. O sea, está medio árbol para afuera, en el aire. Ah, no. Mirá el árbol. Ah, es verdad. Este es el árbol. Ahí, ¿lo ven? Uy, casi me cae el celular. Y ahí tenemos la raíz afuera. Oh, oh, oh. Bueno, se hicieron casi las 4 de la tarde. Ya pasamos por todas las aguas termales. Ya hicimos todo el paseo. Estuvo espectacular. Digo, bueno, llega el momento tan preciado. Y sobre todo tan preciado para alguien que vive en una casa rodante. Que es ir a bañarse, ¿no? Entonces llego al vestuario. Abro la ducha. Fría, 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 fría. Todo el tiempo agua fría. Yo tengo frío en este momento. O sea, no me quiero bañar con agua fría. Entonces le pregunto a la gente de acá. Le digo, disculpame. ¿Puede ser que no esté saliendo de agua caliente? Dicen, no. Es que es agua fría. Dicen, no hay agua caliente para bañarse. Aparte, en una terma. Como que es obvio para mí, para Fer, que en una terma hay agua caliente. Porque la sacás de la terma y la tirás en una canilla. En todas las termas que fuimos había después una linda y rica ducha de agua caliente. Pero acá no. Entonces el chico dice, no. Inclusive en las habitaciones del hotel tampoco hay agua caliente. Dice, los colombianos nos bañamos siempre con agua fría. Y le digo, no lo puedo creer. Entonces, ¿qué es algo cultural? O sea, porque entiendo a la gente que lo hace por salud. Que decide solamente bañarse con agua fría porque te da beneficios y yo qué sé. Pero acá es como que si el colombiano decide bañarse con agua caliente, no puede. Tremendo. Todo el hotel tenía agua fría. Sí, sí. Es algo demasiado raro. Yo me he bañado con agua fría porque tenía shampoo en la mano que me dio Fer. Y me fui con el shampoo, abro la canilla y sale helada. Claro, aparte de helada. Sí, sí. Sale a 10 grados el agua. Me tiré y me bañé. Me bañé con agua fría. Ya estoy bañado. Pero con agua fría. Bien colombiano. Yo no lo puedo creer. Por favor, los colombianos que estén viendo este video, que nos cuenten si es realmente cierto esto. Que se bañan con agua fría siempre. Que no tienen la opción de abrir la canilla caliente. No sé. A ver, yo igual, a ver, lo avalo mucho en lugares cuando hace mucho frío, mucho calor. Por ejemplo, no sé, en Cartagena me han comentado que hace mucho calor. Claro. En Calia hace mucho calor. Pero acá hace frío. En esta zona, en la noche, refresca bastante. Y te digo que bañarse con agua fría cuando hace mucho frío, es complicado. Ahora nosotros estamos en cuero porque es una temperatura agradable. Yo no, porque no tengo nada que ponerme, tengo mucho frío. ¿Te vas a bañar en eros? Sí, me voy a bañar en eros. Pero mis admiraciones totales a los colombianos, que a pesar de que hagas frío, se bañan con aguas frías. Por mi parte, yo me voy a bañar en mi casita rodante con una linda agüita caliente. Sí, porque tenemos la canilla media rota. Ay, es verdad. Pero te podes bañar, vas a mojar todo. Bueno amigos, nos estamos huyendo de las termas. Vieron que cuando llegamos había mucha bajada. Bueno, ahora tenemos que subirla. Espero que no venga nadie de frente porque también hay turno tarde en estas termas. Otra cosa de la que tengo miedo es que vengan autos de atrás. ¿Por qué? Porque en algunas partes por ahí patina un poquito. Ya de acá tengo que hacer algo todo. Sí, ya la primera subida es tremenda. Para mí resube todo. El problema es que venga alguien de frente. Ahí no. Y aparte, hay algunas cosas que yo no tengo los primeros patines. Porque como no es asfalto, es más complicado. Vamos Eros. Vamos Eros. Miren el sonido que hace el motor. Y atrás se van cayendo las cosas de lo empinada que se pone la camioneta. Ah, me falta un pechito. 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 Ay, es importante más. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah. Se me apagaba ahí, eh. Y se apagaba, se escuchó que el sal El motor bajó Bajó las revoluciones Primera subida Con éxito Quedan varias más todavía Así es el mapa, ¿ves? Muchas vueltas, muchas curvas Todo curva y en subida, claro, para venir acá fue todo en bajada Pero ahora nos toca la subida Bueno, acá queda la otra subida Que Que es más, le pusieron un poco de asfalto acá Porque se ve que varios no subían Está patinoso Sí, ahí ya está Acá, me queda la última Vamos, Eros Qué bien que te elegimos para ir a Alaska Eros, es un caño Falta la última subida en curva, claro La última en curva Vamos, Eros No nos dejes tirados Ven acá, cuando le ponen este cemento Es que se viene la subida Ahí va, ahí va No, bueno, bien, estuvo tranqui Estuvo tranqui El problema es que cuando Eros gira Como tiene tracción delantera Tiene menos fuerza en las ruedas Cuando está girando Cuando estoy doblando Tiene menos fuerza Si va recto Tiene un poquito más fuerza Esta es la última ¿Queda una más? No, queda esa subida todavía Un día justo viene este auto No, venía antes y grababa un río Menos mal que no venía antes, claro He visto Colombia, ¿eh? Y esto va a dar un poco de rufar Yo no lo puedo creer Hasta Colombia Una vez Escuché a un dicho Que decía Los vehículos llegan a cualquier lado Lo que no llegan son las personas Y es muy cierto eso Porque el vehículo se te puede romper Vos lo arreglás Y seguís avanzando Podés sufrir un montón con el vehículo Pero aún así Lo arreglás Y podés seguir avanzando El problema somos nosotros Somos las personas Que quizás Nos cansamos O evolucionamos Y queremos hacer otra cosa O lo que sea Y cambiamos de rumbo Pero los vehículos llegan O sea, no importa lo que elijas Por eso hay que elegir Lo que a uno más le guste Porque el vehículo llega Sea lo que sea O sea, ha llegado gente a Alaska Con vehículos muy, pero muy viejos A Alaska O lugares, no sé Lugares muy remontos O ha viajado con vehículos muy viejos También es lo que a vos Te puede dar el presupuesto En ese momento Ahí, por ahí Yo quiero tener Uy, quiero tener Una camioneta de la puta madre Pero bueno En ese momento No nos ha dado el presupuesto Para comprarlo Claro No pudimos comprarlo Y aparte Claro, eso le pasa mucho Porque quizás A ver, todos tendríamos Poderjar con un 0 kilómetro Por eso Pero quizás no es tan fácil La elección Por eso nosotros le pedimos Que siempre comenten Y pongan Lo que ustedes piensan Pero a veces Hemos escuchado Comentarios Y también Hemos leído comentarios De que dirían Chicos, cambien la camioneta Como si fuese algo fácil Como si Todo el mundo pueda tener El poder adquisitivo Para cambiar la camioneta Y poder Y las ganas En lo que No sé En algo Más nuevo Bueno No todos pueden hacerlo Así que Es obvio Y aunque pudiera Quizás no quiero Quizás Yo digo que ahora Aunque sería A Eros No lo cambia nunca Claro Capaz que O sea Ahora queremos Seguir Yendo con Eros Igual queremos decirle Realmente Muy importante Que se suscriban Al canal Y activen la campanita Y para los que Están suscritos Que se apoyan Porque dentro de poco Se ven novelades Muy pero muy importantes En cuanto al viaje No voy a decir más Para no espoilear Pero como saben Estamos en un momento Que la ve del viaje A donde Para cruzar Tienes que subirte A una Mandar aéros En un barco Bueno Hay algo muy importante Que va a cambiar Un poco El viaje No voy a decir más Pero es muy importante Realmente que te suscribas Y nos sigas en las redes Para que no te pierdas Lo que se viene Que no te lo imaginás No te lo imaginás Y quiero dar gracias También a todos los miembros Del canal Que se han sumado Porque se han sumado Un montón Así que gracias Por apoyarnos Y si vos también Quieres ser miembro Y tener contenido exclusivo ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que meterse Acá abajo El montón que dice Unirse Unirse Espectacular Bueno Sigamos disfrutando Del camino Que Colombia nos regala Paisajes Hermosos Y ahora si Voy a hacer unos mates Si ahora si Porque estamos un poquito Si bien hay ritia todavía Vamos a consultar Un poquito más tarde Nos queda la última subida Heavy Desde sus casas Manden fuerzas Me da bronca Porque la cámara No demuestra Yo dije Bueno Esta Es una bajada Providente Creo que va bien No Es re tranquila Esta va bien Bueno Vamos a hacer más De perfil Bueno Terminamos De subir Esa montaña Que estuvo Tremenda Y buscamos un lugar Que se llama Finca del Café Llegamos A un lugar Que es paradisíaco Miren esto Fernando no puede creer Acá está Nuestro termito Y miren La pileta De este hotel A ver No nos vamos a quedar En hotel Pero Acá hay un recorrido Para explicarnos Cómo es El proceso De la extracción Del café Y de la elaboración Del café Entonces decidimos Bueno Ya que estamos En el Cafetero Tenemos que ir a conocer Cómo se llama el café Es como ir a Mendoza Y no ver cómo es un vino Claro Así Entonces nos metimos Y la dueña De este hotel Nos dijo Chicos Pueden estacionar Tranquilamente Así que Dormir en su patio Totalmente gratis Sí La verdad que nos llamó Mucho la atención Porque en muy pocos lugares Te dejan Entrar a un lugar Y aparcar Y dormir Muy pocos lugares Así que este hotel Nos dejó Dormir acá adentro Hoy amigos Estamos rodeados De plantas de café Porque vamos a laburar Vamos a agarrar la pala ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a levantar El fruto del café Vamos a mostrarles Cómo es el proceso Cómo es estar En el eje cafetero En las entrañas Así que acompáñennos En este tremendo Nuevo video Americando En Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!